zapato zoológico 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 zeta zoológico 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 puede 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 can ver ver si usted puede ir al zoológico para ver muchos animales diferentes you can go to the zoo to see many different animals zapato shoe zeta zapato zapato pelota árbol árbol tree el lanzo su zapato a la pelota para hacerla caer del árbol he threw his shoe at the ball to knock it down from the tree ya already ya 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 Y A Y YAAA Coche Coche Car Ya Estaba Estaba Was YAAA El coche de Dapper Dandy ya estaba lleno. Dapper Dandy's car was already full. Xylophone Xylophone Hehehe X E E E Lalala Lalala L O F O O N O oh tres 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 xilófono xilófono grande big xylófono se necesitan tres monstruos para tocar un xilófono tan grande it takes three monsters to play a xylophone that big wok walk W W O W 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 Viento, wind V I E N B Viento! Viento, wind, en, en, gusta, like. A Yoshi le gusta sentir el viento en su cabello. Yoshi likes to feel the wind in her hair. Vieja, old. Vieja! Vieja! Es, vieja, vieja, old, muy, very. Esa es una bicicleta muy vieja. Ya, that is a very old bicycle. Mestido, dress. Vestido! Vestido, vestido, vestido. Dress. ¡Gracias! El vestido de Yoshi era tan largo que ella apenas podía caminar. Yoshi's dress was so long that she could hardly walk. Ver. C. V-V-V-E-R. Ver! ¡Puede! Puede. Ver. 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 Con. Con. With. Usted puede ver a través de las cosas con los lentes de rayos X. You can see through things with x-ray glasses. Vaca, cow. V-V-V-V-A-C-A. Vaca! V-V-V-V-V-V-R-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Vaca, cow, when, when. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. X-Booking- 나타�atto. León ordeñó la vaca cuando visitó la granja. Leon milked a cow when he visited the farm.